Ah, no, yo no pedí nada. ¿Viste? No, pero ¿dónde se fue? Santo Laguna. Lucchetti ataja y le dijeron que estaba adelantado. El referido hizo repetir. Una locura. Nunca un arquero estuvo tal en la línea como Lucchetti esa noche. Sí, es verdad. Hicimos la moneta. No, no, no. Mirá, mirá Lucchetti, ¿eh? Observa al arquero. Recuerdo ese partido. Mirá, Germán Lux está ahí parado. No, no, no. No, no, en línea. Para mí le cobró que lo atajó. Mirá, Juan Tremetti estoy, ¿eh? No, no, no para, no para Larry. Ejecuta Rolfi Montenegro. Gol. Mirá Lucchetti, mirá Lucchetti. Corrió por la duda Lucchetti. No, fue insólito. A ver. Bien. Él no fue corrió. Igual esto. Después de esta edificio. Esta edificio, el único que vio que había sido tiro de arco era Orión. Le ganó bien grana en el lugar ahí. Después del resto no vio nadie, no hubo nada. Y... Es el único que la protesta. Claro, porque nadie lo vio. Después vino el centro. Y digamos también que no fue un penal, ¿eh? Vino el centro. No fue un penal. Una salida complicada. Salida complicada. Y el gol. ¿No? Corrió un pasardar. Contra River sobre la hora. Claro. Pero está la culpa pitana de esto. No, esta fue terrible. Esta fue terrible. Esta no fue, no fue mano. Y algo que esta engañaba. En la cancha. Engañaba. En la cancha parecía mano. Parecía mano. Sí, para ver. Con el bar. Esta era para bar bien usado. Para bar. Y aparte fue penal que no era y expulsión. Cabeza y pie. Cabeza y pie. Sí, cabeza y pie. Era difícil. Tres mendas salvadas. Igual lo salvó a Orión, Gago. No, la agarraba el arquero. Estaba atrapado. La agarraba. O sea, el que no fue. Acá, acá esta pelota pudo haber cambiado mucho. La historia de Gigliotti. La historia de Gallardo. Por esto vino temprano Raúl. Barovero se ha salido. Increíble, este partido fue increíble. Estuvo trabajando con la producción a destajo, Raúl. Estaba habilitado acá, Gigliotti. Pero había dos allá, cobró el de allá. ¿Quién habilita siempre, Raúl? El lateral, ¿no? El lateral. Normalmente. ¿Qué más? Miren que este partido pasó de todo. Yo espero las otras imágenes también. A la verdad que me pareció invitada. Manzioni a Gago. Manzioni. ¿A quién le llenó? Aburrito Martínez. Aburrito Martínez. Contra los palcos. Sí, pero le llenó. Era expulsión. Apagón y apagón también. ¿Lo sacó? Apagón también, ¿no? ¡Oh! Es el preso, ¿no? Mirá, le rompió la media. Vive mal el burrito. No, el planchazo este fue... Esta fue la más clara de todas. No, todas fueron claras. Hermoso, dice el otro. Todas fueron claras. Hasta el movimiento ya sabía lo que ibas a hacer. Este es Pablo Pérez. Un criminal. Pablo Pérez, que de esto conoce, ¿no? No está bien, pero le hizo furibón a Pablo Pérez. En contra de Pablo Pérez. Es increíble, yo no puedo creer, la verdad. Acá es la piña. Acá es la piña de Sánchez, ¿no? Sánchez a Gago. El juego de línea está ahí al lado. El juego de línea encamada. Yo creo que algo le dijo Gago antes. No importa. Ah, entonces está bien que le haya pegado. Vale, vale. Decirle lo que quieran. Para mí lo sacó del partido. ¿Y qué le dice el árbitro ahí? Claro. Tomó. El juego de línea no puede no ver eso. Bueno, así. Tendré que tener la valentía de acercar al árbitro. Así hay que jugar como quiere Cassini. No, no, no. Que no te vea. No, no, la piña no. Que no te vea. La piña pegarle de frente. ¿Pata dónde a Lario de atrás? No, no te vea el árbitro. Después, después cuando estemos, ahora veamos las imágenes. Eso fue un patadón de Lario que era roja, creo, ¿no? Mirá. Mirá. La plancha no pudo haber roto el tobillo. Sí. Como todo delantero. A Pizarro. A Pizarro. A Guido Pizarro. Cero a cero ahí. ¿Quién hizo el gol después? Final de la Recopa, mano del Rey Arturo. Le costaban los movimientos a Arturo. Sí, pero lo penaban en una casa. ¿Lo del Rey Arturo? Bueno, las de boca que empezamos desde 1960, más o menos. Pero saquemos boca de esto. Te dan y te quitan. ¿Está? Está en juego, como ya le dije.